Mira que estamos en un día sumamente especial para la realidad nacional, un día que descoyó, creo yo, entre todas las noticias, incluso internacionales, porque hoy es día de la Asunción, hoy tenemos ya nuevo presidente de la República. No sé si hay un aire de esperanza, pero creo que es realmente intrínseco a un cambio presidencial que la gente pueda tener cierta esperanza, esperanza que se puede morir mañana igual, ¿verdad? ¡No! ¡No sea negativo! ¡No! ¡Es posible! ¡Vamos a mirar para adelante! ¡Por favor! Voy a saludarle uno a uno, no sé por qué se escandalizan como si fuera que nunca nos ocurrió. Bueno, pero bueno... Como si fuera que va a ser la primera vez que nos decepciona. Bueno, pero acabo de arrancar. Pero ojo, ojo, es una posibilidad, dije. Ah, muy bien, sí. Mira que vamos a analizar y Santiago Peña tiene todo para ganar, todo para hacer un buen partido, absolutamente todo. Creo que ningún presidente tuvo tan servida la cosa como Santiago Peña. Así es que, bueno, vamos a meternos dentro de todos esos temas y también vamos a recibir a un invitado en cualquier momento. ¿Cómo te va, Carlos Quise? Buenas noches. Muy bien. Muy bien. Muy bien, pero todavía les salgo a todos. El polémico profesor. Justamente ahora el periodo de Peña que arranca y que son cinco años que yo espero que sean esperanzadores. Totalmente, Peña y todo el equipo, ¿verdad? Que a partir de mañana van a tener que entrar a la casa a jugar. ¿Cómo te va, Lorena Arias? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Arturito? ¿Qué tal? Qué lindo tenerte. Buenas noches a toda la mesa. Mesa 47. Hola, todos bienvenidos. ¿Cómo andan? Bien, bien, bien. Bienvenido, Lore. Muchas gracias. Y también está con nosotros, por supuesto, ya lo vieron ustedes, Carlos Gómez. ¿Cómo está? Mi amigo Carlos Gómez. ¡Bravo! ¿Qué tal, qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. A mí me gusta gritar. Entonces, entonces... ¿Ustedes no era que no se aguantaban? Grito sobre la gente. ¿Cómo? ¿Ustedes no era que no se aguantaban? Claro que sí. Digo, sí, sí, ¿verdad? No era que sí. Pero dije sí, no era que sí. Lo que pasa, chicos, perdón. No me puedo quitar el chip. Claro, sí, sí. En serio. Aparte, mañana cuando llega a Tele Show, ¿qué trajiste? ¿Tele Show está allá? No le digas. No era que no se aguantaban. Es a 10 metros la diferencia. Porque la pregunta de Arturito fue, ¿no era que no se aguantaban? Sí, te dijo Lorena. Sí. No, 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 pero me equivoqué. Te pregunto, porque esto hay que responder de a dos. No, yo te pregunto a vos. ¡Opa! Yo estoy divina contigo, vos. Entonces yo también. Bueno, me encanta. Ah, bien, bien, bien. Gracias. Intercambio de energía. Por supuesto, claro, sí. Si la energía es negativa, hay una respuesta. Nuevo gobierno, nuevo todo. Hoy solamente energía positiva. Por favor. Obvio. Porque si no, podemos quebrantar la esperanza de la gente. No, no, no. Esa es la actitud, me parece, ¿verdad? Totalmente, sí. Que tenemos que tomar como ciudadanía, poner de nuestra parte. Bueno, pasó mucho. Limar las perezas, las diferencias y mirar, obviamente, para adelante. Deben empujar todos del mismo carro. Claro, terminaron las elecciones. Uno supone que las diferencias tienen que quedar atrás también. Porque Santiago Peña no es presidente solamente de la gente que lo votó. Claro. Sino también de aquella gente que eligió otra opción. Así es que a partir de mañana, creo que tenemos que ir viendo hacia dónde vamos a apuntar. Pasó de todo hoy. Tenemos visita internacional. Lo vi al presidente de Chile recorriendo calle Palma, por ejemplo. Ah, mira, mira. Sí, los perros ya le querían llevar al bar ese que está ahí cerca. Boric. El señor Boric. El señor Boric. El señor Boric. El rey de España también que estuvo. Una cervecita, Boric. Sí, sí, no, no. Vos sabés que mis amigas me decían, encima es churro, me decían, le querían llevar. ¿Qué querían llevar? Las chicas rapiditas ahí, ¿eh? Ahí vemos. Bueno, estaba muy, muy fachero también el rey Felipe de España. Viste lo que es. Yo quiero que se ponga nomás en la siguiente película. El rey de España en un bus de larga distancia. ¿Verdad? Y pensar todo en Paraguay. Claro, sí. Acá tenemos las imágenes. Ahí está. Multitudinario acto. ¿Cuáles fueron 8000 invitados, José Cuché, o más? Sí, sí, sí. O menos. Un poquito más. Un poquito más. Políticos de todo tipo, ¿eh? Sí. De todo tipo. Algunos colados también parece, según le digo. Político, empresario, farándula también. Farándula, a eso me refería. Sí, sí, sí. Pero un acto multitudinario. Creo que el clima ayudó. Bastante. Un poquitito, ¿verdad? Porque estaba calentito. Sí, una de las que asistió al juramento, ¿no? Como invitada fue Zuni Castilleira. Y hablamos con ella a la tarde. Política Zuni también. Sí, sí, sí. Hablamos con ella a la tarde y ella nos contó que si bien no hacía mucho calor, digo, la temperatura no estaba alta. Pero a sol pleno, pues. Pero es a sol pleno. Ahí en la costa. Eso no ayuda, che. Claro. Eso no ayuda. El sol está bastante caliente. Claro. Sí, totalmente. Bueno, ¿qué te pareció, Carlos? ¿Qué hice toda la parafernalia de hoy? Todo dentro del marco de una buena organización. A pesar de lo que nos sorprendió un poquito del bus para las visitas extranjeras. El busco al rey en el bus de larga distancia. Bueno, pero la hicieron corta y práctica. Y si estaba seis cuadros. Pero no le mandaron caminando al rey. O si no, y ahora cargamos todo. ¿En qué es lo que quería que se mueva en el metrobús? Claro. O en algún helicóptero. Pero acá lo que hay que tener en cuenta en este nuevo gobierno, independientemente de que a todos nos interesa la economía, este país necesita a alguien que nos enderece la brújula de la moral de los principios. De nada servirá todo lo demás. Porque este es un país, aunque muchos no estén de acuerdo, yo lo mantengo inmensamente rico, que lamentablemente nuestro pueblo vive en la pobreza. Y esa pobreza se da por esa falta de moral, de principios y de valores de nuestras autoridades. Eso es lo que hay que pedirle a Santi Peña. Que en verdad nos muestre la brújula y que nos guíe o guíe al pueblo paraguayo para que esa imagen de país corrupto, donde el tráfico de droga aumenta a escalas internacionales y nos considere en un país de esta categoría que nos consideran, comience a cambiar. Independientemente, particularmente estoy convencido que la economía va a mejorar, pero necesito también como ciudadano que seamos más... Hay otros factores. Claro. Darle el valor a la igualdad. En parte del discurso de Santiago Peña mencionó esto que plantea el profe Kise, porque dijo, Santi, ¿todo bien con los números macro? Creo que nadie puede objetar esos números macro que tenemos como... Que ya hace rato vienen respaldándonos. Que lo venimos sosteniendo. Aunque la responsabilidad fiscal estuvo medio jodida durante estos cinco años, bueno, contexto pandemia también, era muy complicado mantener la responsabilidad fiscal, pero digo, en general, los números macro están buenísimos. Ahora falta que eso se refleje a nivel interno. Y eso es lo que decía Santi Peña hoy en su discurso. Todo bien los números macro, pero la gente quiere dinero en su bolsillo. Claro. Está todo muy caro, señores. Interesante también cuando habla de las segundas oportunidades. Ahora, segundas oportunidades, nuevamente Santi Peña se lo vio con una actitud tajante, al punto de que vamos a trabajar por el Paraguay y el que no lo haga, bueno, tendrá que ser removido. Como pasó hace poquito con la asignación del ministro de salud, que al final, bueno, no pudo ni siquiera crecer un solo día. También la educación. Le dio un énfasis súper importante eso. Habló justamente de la educación en valores y no ideas enlatadas. Así textualmente dijo. Modernizar también la educación. Acá tengo esa parte del discurso. A ver, Carlos, me gustó muchísimo. Acá tengo esa parte del discurso porque realmente fue muy categórico Santi Peña. De hecho, ya formó parte de la campaña eso y aparentemente va a mantener esa línea con todo el tema de la Unión Europea y todo lo demás, ¿verdad? O sea, negociamos y seguiremos negociando con el mundo, dice. Sin comprometer nuestra soberanía, territorio, valores o cultura. Clarísimo. Está clarísimo. Clarísimo. Y buscó la hoja de ruta, ¿verdad? Sí, yo creo que... Es más, ya nos dibujó el camino. Y después habla del cambio climático. También. Cosa que me sorprendió, ¿verdad? Sí, claro, cierto, tenés razón. Santi Peña dice, el cambio climático es real, es un gran desafío planetario, debemos tomar medidas rigurosas para evitar mayor daño al planeta. Y aquí viene un punto importante también que me parece bueno que el propio presidente lo mencione. Porque se le está cargando a Paraguay con una lógica europea sobre el medio ambiente que no se aplica a la realidad. Paraguaya, contexto, lo que se está negociando en el Mercosur para el Tratado de Libre Comercio. Entonces, están queriendo imponer cosas que no son aplicables para nuestro país y que puede terminar afectando muy gravemente a la economía. Y dice Santiago Peña, nuestro país en realidad no contribuye de forma importante a la generación de gases de efecto invernadero. A la emisión, ¿verdad? Sí. Vemos con preocupación, dice el presidente de la República, que algunas iniciativas, sin duda, bien intencionadas, podrían obstaculizar nuestro desarrollo humano, dice el presidente. Ojo con eso. O sea, es que Johanna Ortega, diputada, bueno, cuando terminó el discurso y además, dio declaraciones y dijo que Santiago Peña se olvidó de las mujeres en su discurso. Que no mencionó a las mujeres, por ejemplo. Ah, mira. O porque todo eso. Ok. Pero así como dice Carlos, pocas veces un presidente abordó el tema del cambio climático, por ejemplo. Cambio climático. Era como que nosotros jugábamos en paralelo, ¿verdad? El mundo se movía por un lado y nosotros también. Me parece importante que Santiago Peña lo haga. Que tome partido. Y que instale esa conversación también en la población. Porque la gente después tiende a no creer que es un cucuno más y que no existe. No, 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 totalmente. Mencionó que una cosa, una cuestión real y que tenemos que tomar conciencia los ciudadanos, y por supuesto, dentro de la gestión del gobierno. Pero las medidas de mitigación tienen que hacerse en función a la realidad del país. Claro, claro. Lo mismo... El contexto, ¿verdad? Lo mismo dice Brasil. Brasil dice, ¿por qué nos van a venir a imponer... Lo mismo dice Uruguay. ¿Por qué nos van a venir a imponer un modelo para, supuestamente, salvar al medio ambiente, salvar al planeta, pero que van a destruir nuestros motores económicos? Claro. Carlos se refiere, por ejemplo, a que nosotros somos... Y no quiero poner países grandes como ejemplo, sino que vamos por lo simple, ¿verdad? Que se yo, Paraguay no emite lo mismo que emite Suiza, que es un país chiquitito, pero altamente desarrollado. Sí, claro. O sea, a eso se refiere, Carlos, me parece que es sensato. Y yo lo que digo nomás es que no es una cuestión menor, porque de hecho la discusión, y basta con ver lo que está pasando en el mundo y sobre qué se discute en el mundo. En el mundo se discute mucho del famoso globalismo o antiglobalismo, y lo que vemos en el discurso de Santi Peña, que no es el único que mantiene ese discurso, hay que decirlo también, es que esta va a ser una cruzada, por lo menos en Paraguay, antiglobalista. Eso es lo que se puede interpretar por el discurso clarito para mí. Y nada de imposiciones. Nada de imposiciones. En el discurso, Santi Peña recordó y se comprometió a cumplir esa promesa de campaña. ¿Recuerdan que Santi Peña decía que iba a crear 500 mil nuevos puestos de trabajo? 500 mil nuevos puestos de trabajo. En el sector privado, por supuesto, ¿verdad? Lo volvió a recordar en su discurso. Y hizo un compromiso. Muy bien, ojalá que sí, ¿verdad? Teniendo en cuenta las futuras inversiones extranjeras que se puedan venir a instalar acá. Tiene cosas en mano que le pueden beneficiar notablemente al país de acuerdo a su capacidad de negociación. El caso de la Nexo C de Itaipú, que Paraguay, negociando en la igualdad durante estos 50 años, en el precio que se le vendía, mientras ellos llevaban el 93% de la energía producida, debería dejarle a Paraguay 1.300 millones de dólares anuales. Porque ella se pagó la deuda. Entonces, tendríamos que tener mil millones más... Un margen mayor. ...para nuestros gastos si negociamos correctamente. Independientemente de que Brasil ya haya bajado el precio de la energía y que el país o la sociedad paraguaya o el ciudadano paraguayo ni se dio cuenta porque nosotros seguimos pagando el mismo precio. Totalmente. Ya bajó 30%. Después tiene Yacenetá, que venció la Nexo C en el 2014 y hasta hoy no se llegó a un acuerdo y han pasado 11 años. Yacenetá, imagínate que no nos ha pagado hasta hoy ni la inundación del terreno de Paraguay. Que hoy calculan, no sé en qué se basan porque nadie te dice, 1.100 millones de dólares por el territorio inundado. Ni eso le hemos cobrado a la Argentina. Esas cosas... Y nos cobran peaje. Y nos cobran peaje en la hidrovía. Por eso, yo no sé si Paraguay tiene la fuerza para poder reclamar sus derechos. Eso es lo que a mí me preocupa. ¿En qué sentido, Carlos? Y no, por ejemplo, lo que decía Lore, el tema del peaje en la hidrovía. Nosotros ya andecuamos a los tribunales, vamos a discutir años mientras los barcos siguen retenidos y si quieres pasar vas a tener que seguir pagando. Sí. Entonces, no funciona. Ese método de negociación no funciona. Pero si ellos no retroceden, no tienen otra cosa que ir a los organismos internacionales. A litigarles. Claro, hace esa instancia que es necesaria, pero veo nomás que Paraguay no tiene esa autoridad. No tiene presencia. No tiene... ¿Para qué te refería a los representantes? No genera respeto el país. Bueno, hablando de respeto, hace 12 minutos tuitea a Santiago Peña. A ver qué dice el león. Ah, ¿ya empezó a tuitear? No, es muy temprano, es muy temprano. Sí, pero ahora el más reciente. Me confiaron la más alta distinción a elegirme como presidente de la República. Una responsabilidad que voy a honrar trabajando por días mejores para todos los paraguayos. Y cierra diciendo, sobre el respeto y la autoridad y demás, nuestra meta es ver resurgir a ese gigante llamado Paraguay. Ok, perfecto. Alentador. Claro y conciso. Un mensaje alentador. Prometedor. Ver resurgir a ese gigante llamado Paraguay. Ustedes comparten lo que dije. Santiago Peña tiene la cancha libre. Totalmente. Miran que tiene el Congreso. Tiene muchos factores que pueden acompañarlo en una gestión. No solo tiene el Congreso, debería... Tiene todo. Por eso diga tiene todo. Debe tener más del 50% en su gabinete, gente que ya estuvieron... Que ya saben lo que es la función pública. Pública. A los ministros de Horacio, la gran mayoría está de vuelta. Por eso. Entonces ellos tienen una experiencia. Yo creo que tiene... De las cosas bien que hicieron y las cosas que hicieron mal. Yo creo que tiene un escenario inmejorable. Inmejorable. Y yo sé que hay muchos, incluso que ya pasaron por este bar también, que se hinchan así como sapos, ¿verdad? Y dicen... No, 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 en serio. Y te dicen, nosotros hacemos lo que queremos porque tenemos mayoría. Día, te dicen. Es lo que escuchamos casi a diario. Claro. Y eso es lo que denuncia también la oposición. Pero yo creo que ellos están calculando mal porque la responsabilidad que tienen con el terreno totalmente allanado, el Congreso, el Poder Judicial, el saque constante a la Fiscalía, los órganos extra poder... Tenés todo, la Corte Suprema... Lo que no podemos olvidarnos como ciudadano, que esta es una república. Ellos tienen mayoría. Ojalá que no se ha dado en este corto periodo que subió el nuevo Congreso el debate. ¿Para qué querés una minoría en una república si no debaten? Entonces, eso es bastante peligroso, que no porque tengan mayoría, acasen... Pueden atropellar. Atropellen, porque eso no le hace bien a la república. No, totalmente. Nosotros vivimos en un estado de derecho. Vos podés tener una mayoría para ganar una elección, pero acá lo que mandan son las leyes. Totalmente. Vos tenés que ejecutar las leyes. Los proyectos... No hay que vos vengas a imponerte porque... Sí. Y como una aplanadora le deja todo el reto afuera. Claro, total, ya somos mayoría. Hay gente que asume de esa manera. Estoy hablando de políticos. Sí, sí, sí. Que lo dicen abiertamente. Ahí lo tenés a Esgay, por ejemplo. La aplanadora, como se dice. Porque, a ver, los números tienen. Sí. Pero aún así se tienen que discutir los temas. No por tener los números vos pasás con la aplanadora. Me sorprendió mucho lo que dijo Calé el fin de semana. Le hicieron una entrevista en Última Hora. Y él decía, a diferencia de lo que creen algunos colegas míos, colorados, a mí me preocupa una oposición tan destruida como la que tenemos. ¿Por qué? Absolutamente dividida. Atendé lo que dice Calé. Porque eso nos pone a nosotros en una situación de comodidad. No tenemos a quién competirle, no tenemos a quién ganarle. Jugamos con la cancha libre. No tenemos que esforzarnos en ser buenos, en ser efectivos, porque no tenemos contraparte. La contraparte está moralmente derrotada. Y además con una brújula perdida. O sin brújula. Sin brújula. Directamente sin brújula. Una brújula rota. Mira que también tienen una responsabilidad el hecho de ser mayoría, de tener, qué sé yo, todo el campo allanado y de dominar básicamente los poderes. También hace que tengan una responsabilidad mucho más grande. Totalmente. Porque la gente no es estúpida. Este país llega a no funcionar y directamente van a ser los únicos responsables. ¿Cómo le decían? No las minorías que quedaron, que ellos mismos relegaron. Totalmente. Van a ser ellos. Solamente ellos. La clase política. Muchas veces no hay esa unidad en todo el periodo. Es decir, las bancadas se van formando. Se van dividiendo de vuelta. Uy, ya existen, ¿verdad? Diferentes bancadas dentro del partido Colorado. Entonces, la unidad como tal o esa mayoría como tal no se ve reflejada. Está pegado. Otra vez del tiempo, no. Aparte, cuando decimos... ¡Epa! ¿Qué pasó? ¿Qué es un fantasma? ¿Qué es mi hermana? ¿Qué es? La llorona, la llorona. La visión. ¿Qué me dice llorona? ¿Qué pasa de una nena en el bar? ¡Ese es mi hermana! No, es lugar muy poco. Adelante, adelante. Parece la hermana de Leo Rivas. Y no está yo, Álvaro. Hola, nena. ¿Qué estás haciendo? Hola, me llamo... Yo me llamo Jacqueline Guadalupe. Ah, Jackie. Jacqueline Guadalupe. Jacqueline Guadalupe. Y... 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 Él no estaba en otro canal. ¿Qué haces a esta hora acá? ¿Te echaron ya? No. ¿Qué haces a esta hora acá vagando por el bar? Como que... No, estábamos. No le digas, Lorena, por favor. No le vas a llorar a la criatura. Hola, tío. Sí. Te pongo un contexto. Ella está buscando a su papá hace mucho tiempo. Me contaron eso. Pero... Hay una nena que aparece a buscarle al papá y dice... ¿Quién es el papá? Y esa es la pregunta que yo... No vino hoy. No, no vino hoy. Sí, sí. Estamos en proceso de... No vino el papá. ...el examen de ADN. Para descubrir. ¿Y tu papá solía andar por acá? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo se llama tu papá? ¿Con qué? ¿Cómo se llama tu papá? Me da miedo esta nena, ¿eh? Sí. Tiene algo raro. A mí no me da miedo. Algo raro. Sí. ¿Qué pasó? Frío, caliente. ¡Papi! ¡No! ¡Papi, papi! Mi mamá me dijo... Espera, yo la fábrica, chicos, se rase mucho. No, no, yo la cerrase mucho. Esto no se rase mucho luego. Ella ya tiene su baño también, ¿no es? Una niñita no es. Mi mamá contó todo una vez así y dice... Bueno, se divirtió... Se enrojo hoy. No. Se divirtió con unos señores. Y que... Bueno... Unos señores, vale. Y yo era uno de esos señores. ¡Papi, papi! Tenía tatuaje por todas partes. Le gustaban los perros. Eh... Paseaba perros. Paseaba de balde. Sí. Entonces soy... Paseaba perros. No, se le dice pillote o algo así. Se paseaba con los perros. Sí. ¿Tiene otra una a su hija? ¿Eh? Estará fetecando. Él se riberó en su casa ahora. Estará fetecando. Yo pensé que era él. Se descartó. Se descartó. No, pero la mamá dijo que él no era lo tanto. Ah. Dice que la mamá luego duda. ¿Vos sabés qué? ¿Vos sabés qué? ¿Vos sabés qué? Esa descripción que hizo sí que medio me hizo dudar. Sí. Se salió a divertirse mi mamá con una... Sí. Puede que sea yo. Sí. ¿De qué fiestero sos? Sí. Sí. Asumilo. Me hizo dudar. Me hizo dudar. Tomaba mucho también, ¿verdad? ¿Quién? Eh, tu papá. Mi papá. Mi papá. ¿Cómo tu mamá? Sí. Tomaba mucho. ¡Uh! Ah, barril sin fondo. Si te cuento lo que tomaba. Entonces no soy yo. No, entonces no es. Entonces no es. Pobre madre, Karu Bahí. Dios. No, y no. Pero dice que ella dice que a cierta hora que no tiene la culpa, ya ella dice. Claro, sí. Ya, lo que venga. ¿Qué dijiste Lorena? No, no, no. No, no. No, no. Karu Bahí dijo. Dice que todo vio bien. Sabes que soy incapaz. Pero, pero, ¿qué dicen ustedes? ¿Somos parecidos o...? Tienen un aire. Los lentes. Sí. Fíjate la forma de los lentes. Sí. El perfil también. El perfil. Mi mamá me dijo que por tu cara de mar... ¿Qué? Bueno, en realidad, en honor, la verdad, es más parecida a Leo Rivas. No, es que es teñida, en realidad. Bueno, pregúntale cuánto año tiene la dinámica. ¿Cuánto año tiene la dinámica? ¿Cuánto año tiene la dinámica? ¿Cuánto año tiene la dinámica? Mi mamá me dijo, ese otro, tu hermanito es ahí. Yo tengo... No, es que es 40, 29. Pero a mí me tiene otro. Espera, en realidad, me enchufa en la leo arriba también. Le dejaba de ponerla. No, no, pero espera, me enchufa en la leo arriba también ahora. ¿Cuánto año es lo que ya tengo? Ay, papi, dale. Ay, mira, mira, mira. Bueno, y me van a tener que subir. Sí, hay un aire. Hay un aire. Acá tengo barba. Hay un aire. Tienes un aire. Pero le preguntaste cuánto año tiene la dinámica. La misma cara de boludo tenemos. ¿Cuánto año tenés vos? 29, no más. 29. Es boludo, pero no es nena. Mi mamá me dijo que... Mi mamá me dijo que cuando estaba en la cuna una vez, ustedes estaban en Gauré y yo me caí. Ahora se entiende. Ahora se entiende. Nena me dijeron, pero esta tranquilamente le puede comprar una raya de whisky a Canelor. ¿De wiki? ¿Qué? Digo, o sea, papi. Eh, papi. Hasta ahí nomás. Sin profundizar. Vamos la tija. No sé nada. Mira, yo soy lo que fuma marihuana. Bien, bien, la gata. Mi mamá dijo que ese es el plan de que ese es el remedio. Exacto. Bueno, nena. ¿Tenés para su remedio? Me dijo pedir a tu papá de mí. Te voy a pasar ahí con el guardia del bar. No, no, no. No, el guardia me hacía. Hacerle una transferencia a algo. Te voy a transferir. Te voy a transferir. Yo con la pedula. Te quiero para... Bueno, el día del niño es para mi celular. Cierto, mañana el día del niño. Para mi celular. Solamente tengo celulitis. Un celulitis. ¿Sabes qué me dijo mi mamá? Por todos los años que vos no me diste la mano un dulce. Y porque yo soy especial, dice. Pero porque soy muy buena. Y buenita. Mira, qué necesito para mi celular uno ese que es... Que tiene la manzana, pero ese último. Y pone que a todas las manzanas. A la tucha. Exigente. Exigente. A todo esto mañana el día del niño. El 18 de 450 GB. Te vamos a enviar para tu teléfono a tu casa con tu mamá. Vamos a ver. El regalo sorpresa. ¿Sabes cuál es mi mamá, verdad? ¿Quién es tu mamá? ¿Cómo pico quién? No, no sé. Esa que antes era hombre. Por favor. Hello. Che, pero un quilombo la historia. Un quilombo. No, me voy a caer caras duras con papi con rango. Papi. No tiene pie ni cabeza. Espera, pero Santiago Peña dijo que va a mejorar la economía de este país. Así es que dentro de un mes ya vamos a tener el petróleo de 100 días. Dentro de 100 días. Dentro de 100 días igual. Dentro de 100 días igual. Pero como pico si se cayó ya lo no hace. Chao. Chao. O pico se va. Oye, para mí... Lleval, lleval, lleval. Porque vos nunca me pensaste para mí. Sí, sí, ahí tenemos. Mamá me ponía huevo duro. Sí, sí, sí. Mamá, alimentate, por favor. Servirte una cuanta, nena. Lleval, lleval. Ah, ya llévala ya a los... Sí. Lleval, lléval, lléval. Cuidado, cuidado, cuidado. Dice que tiene un barato. Ese copito ahí. Joder, asco. Che, pero esta nena sabe todo. Yo no sé nada. Tiene así, pero... La precisa, la precisa. Mi papá me enseñó cuando era chica y decía mamá. ¡Lleval! Bueno, che, pero es terrible también. Qué por dios el papá, eh. Nuestra nena de 29 años. Mira quién llegó. ¡Epa! ¡Epa! Buenas noches, doctor. Dios mío. Hola, doctor. ¿Cómo estás? Buenas noches. Señor, Ulita, bienvenido. ¿Cómo estás, querido? Gracias, gracias. Bueno, está con nosotros el nuevo titular de IPS, señores. Un placer, un placer. Ese otro punto bastante sensible de todos. Gracias, gracias. Adelante, por favor. Adelante, señor. Cócate cómodo. Gracias, gracias. ¿Cómo te va, Jorge, Ulita? Es titular de IPS, un título bastante pesado. Uf. Y comprometedor. Realmente, realmente. Pero, bueno, el compromiso está tomado y así hay que ir adelante. Mira, uno dice IPS y con tantos problemas que tiene IPS, me atrevo a preguntarte por dónde arrancar, ¿verdad? El trabajo en esa institución. Bueno, el IPS está apoyado por tres pilares, ¿verdad? La salud, la parte administrativa y la parte de jubilaciones y pensiones. Yo creo que en este momento y en las situaciones que está la institución, tenemos que ir paralelamente sobre los tres pilares, ¿verdad? Eso es lo que más o menos estamos proyectando. Cuando le propusieron el cargo, ¿lo pensó? ¿Se tomó su tiempo? Dijo, sí, tomo el compromiso y lo voy a hacer. Sí. Bueno, realmente yo soy un profesional de la casa, ¿verdad? Me formé en el IPS, estoy ahí desde los 24 años que empecé mi carrera médica, ¿verdad? Pasé por todos los cargos institucionales dentro de la parte asistencial, ¿verdad? Y después pasé al área administrativa. Fui vice director del hospital, director de apoyo, fui miembro del consejo durante cinco años. Y bueno, hoy me toca este desafío y es una forma de devolverle un poco a la institución que tanto me dio algo, ¿verdad? Esto es interesante. Una buena experiencia. ¿Es posible corregir a corto plazo la situación de alarma que hay en el IPS? Bueno, yo creo que vamos a hacer todo lo posible. La parte médica por lo menos, que es la que yo estoy muy afilado y conozco muy bien, yo creo que sí. Y ahí podemos tomar ciertas medidas que por lo menos en los 100 días podemos empezar a sentir. Así es. Claro, porque mucha gente tiene problemas, hablando nomás de la parte médica. Por ejemplo, hay gente que va publicando en redes sociales que quería una consulta y le dan turno para noviembre del 2024, por ejemplo. ¿Qué pasa? Seguro. Esos casos deberían ser prioridades. No puede ser. No puede ser. Es una locura. Que vos llames al consente. No sea un chiste. ¿Verdad? Espieres tres horas. Sí. Y después te digan, no hay turno. Pero ¿y por qué sucede eso, doctor? Yo creo, hay muchos factores, ¿verdad? Estábamos analizando así todavía, porque todavía no tengo los datos precisos. Yo estoy, todavía me hice cargo de la institución probablemente mañana o tal vez pasado. Pero analizando así extraoficialmente, ¿verdad? Tenemos exagerado número de funcionarios. Entraron más de 10 mil en este periodo de cinco años. ¿10 mil? Y el resto es administrativo. Y con cuánto puede funcionar IPS, hablando administrativamente, cuánto funciona. Y eso es justamente lo que nosotros vamos a empezar a analizar y hacer, una reingeniería de los recursos humanos. Porque de repente también hay, la mayoría de la gente trabaja, pero hay un porcentaje de gente que no lo hace. Sí. ¿Verdad? No solo en IPS. Viene, marca y se va, o tiene un horario en que no tiene ninguna producción. Y bueno, vamos a empezar a mirar la producción de los funcionarios. ¿Cómo es? Adelante. Adelante, Carlos. No, le quería pedir una calificación al IPS. De por ahí es parte interesada, tiene la experiencia, ya estuvo en el consejo, porque la gente de por ahí no sabe, siempre lo identificamos mucho al presidente. Pero el presidente gobierna con el consejo. El presidente gobierna con el consejo y el consejo también es muy importante en el gobierno del IPS propiamente. Pero mirando la realidad, todas las críticas, todas las falencias, todo lo que reclama la gente, ¿cómo podría calificar al servicio hoy? Incluso algunos se animan a decir que es el mejor del mundo. Bueno, el sistema es el mejor del mundo. En cuanto a cobertura. Ahora, ¿cómo se gestiona? Ya otra cuestión, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se gestiona? El presidente es el administrador de la institución, ¿verdad? El consejo está para discutir, para aprobar las licitaciones, para... Bueno, pero el que maneja la institución es el presidente. Entonces, el presidente es el mayor responsable de todo lo que ocurra en la institución. Yo voy a tomar esto como un gran desafío y yo creo que con el equipo que estoy formando, porque estoy buscando gente técnica, honesta y gente comprometida con la institución. Es lo que queremos, es lo que estamos buscando, por eso que nos está costando un poquito. Pero, ¿cómo califica el seguro, el servicio actualmente? El seguro yo creo que está aplazado. Por las quejas, te voy a decir, yo también sé igual que ustedes. Porque yo estoy afuera en este momento de la institución, ahora voy a volver. Pero, por lo que yo escucho, está aplazado. ¿Cuánto que está afuera? Y hace, a ver, yo salí en el 2018. Cinco años. Doctor, usted habló hace un ratito de los recursos y con toda la experiencia que ha tenido, hace cinco años salió, pero estuvo desde muy joven, y la pandemia, que fue desastrosa, que fue horrible para todos, perdí familiares, perdí amigos y a muchos le habrán pasado en casa también. Pero, ¿la pandemia dejó, en cierto modo, también una amplitud de recursos que tiene hoy el IPS a disposición para este periodo también? Sí. ¿Ha mejorado? Bueno, yo creo que por lo que se escucha, no, ¿verdad? Por lo que se escucha, por eso te digo, lo que yo escucho es lo que escucho igual que ustedes, porque no estoy participando de las actividades internas. Pero, yo creo que sí, yo creo que hubo más terapias. Más camas. Más camas, todas esas cosas, pero faltan los recursos humanos idóneos para los lugares precisos. ¿El presupuesto va a ser el mismo o se va a aumentar para IPS? No, no, al contrario, nosotros queremos mejorar el gasto. Acuérdense que IPS en este momento... Optimizar, ¿verdad? Mejorar el gasto, sí. Mejorar el gasto. Tenemos una deuda muy importante, ¿verdad? Con las farmacéuticas, ¿verdad? Con las farmacéuticas y también con las constructoras y con los otros proveedores del IPS, ¿verdad? Y, bueno, lo que queremos justamente es mejorar el gasto, optimizar los ingresos, ¿verdad? O duplicar casi los ingresos, porque en este momento el IPS está con una evasión aproximadamente del 60%. Altísimo. ¿Verdad? Por modo propio, venga a solicitar los servicios de la institución. ¿Se va a plantear algún tipo de reforma? Descarto eso de los gastos que se busca optimizar y, bueno, revisar un poco también la cantidad de funcionarios. Pero reformas estructurales, hay que recordar que en parte del gobierno, del programa de gobierno de Santi Peña, él habla de la superintendencia, por ejemplo, que va a regular todo el tema de la otra parte que es seguridad social, jubilaciones y todo lo demás. Sí. Yo creo que la carta orgánica del IPS, ¿verdad? Tiene la misma edad de la fundación del IPS. Nunca se tocó esa carta orgánica. Hay que revisar, hay que modernizar la carta. ¿Qué quiere revisar puntualmente? Por ejemplo, disponer de los inmuebles que no son útiles para la institución. Que están repartidos por todo el territorio. Tenemos más de 2.000 o 3.000 inmuebles que estamos y que nos causan gastos. Porque esos gastos que tenemos, pues hay que mantener seguridad. ¿Y la intención es desprenderse de eso, doctor? Alquilar. Y digo, es una forma, ¿no? También tenemos nosotros la dirección de inversiones, ¿verdad? Buscar por ese medio tener la oportunidad de recaudar más, ¿verdad? Bueno, un ratito, doctor. Te hago una pregunta, me respondé en el próximo bloque. ¿Te parece? Queremos escuchar un poco tu opinión acerca de esa posible fusión o la intención que tienen algunos de hacerlo. IPS, Ministerio de Salud. Así es que lo vamos a seguir escuchando acá. Estamos de vuelta aquí en el lugar más polémico de la TV nacional con el doctor Jorge Brites. Él es titular del IPS. Y te dejé picando una pregunta, doctor. Quiero escuchar un poco tu opinión realmente y que la gente también sepa qué es lo que tiene que ver IPS, Ministerio de Salud. ¿Y qué se puede dar si eso resulta? Imposible. Imposible. Imposible la fusión porque son dos instituciones diferentes, ¿verdad? Es un ente autárquico autónomo. ¿Y qué se busca con esa intención, doctor? No, no. Yo creo que se malinterpretó las palabras. No sé si fue de la ministra o de algún senador. Pero yo creo que se malinterpretó nomás lo que sí nosotros podemos hacer. ¿Te habló de eso del presidente? No, no, no. No, no. No, no. Tuvimos una conversación larga nosotros con el presidente. No así el tema de la superintendencia que yo creo que sí es válido, ¿verdad? Es válido. Solamente que la gente tiene que conocer cómo es el funcionamiento real. Porque la gente lo que teme es que el IPS, que teóricamente es la caja más rica entre todas las cajas, ¿verdad? Se piensan de que esa plata va a ser usada para cubrir las otras cajas deficientes. Doctor, ¿usted estuvo presente hoy en la asunción de Santiago Peña? Sí. Estuve presente en el juramento, sí. En el 2013 usted estuvo como consejero del Ministerio de Salud, ¿no? Sí. En el 2013. En el 2013. 10 años después, bueno, ahora como presidente de IPS. Y la consulta es, arrancando este periodo de Peña, ¿vamos a estar mejor? Eso es lo que esperamos. Yo creo que sí. Confiamos mucho en Santiago. Es una persona muy preparada, muy ilustrada. Yo creo que tiene las condiciones para llevarnos a buen puerto. Ojalá así sea, por el bien del Paraguay. Doctor, cuando te sentaste con Santiago Peña tomando un Don Bosco y te dijo, quiero... Mira, doctor, te pido esto como prioridad en IPS. ¿Qué mencionó? ¿Qué es lo que quiere Santiago Peña para el IPS? Lo primero que me pidió es que humanice la salud. Importantísimo. Hoy en su discurso lo mencionó. Que esté más cerca de los asegurados. Que el IPS trate de que no falten los medicamentos, ¿verdad? Ni tampoco los... ¿Por qué faltan? ¿Cómo se solucionan? Y bueno, existen medicamentos... Muchos de los medicamentos... Bueno, no muchos realmente. Pocos de los medicamentos que faltan muchas veces es por culpa del proveedor. ¿Verdad? Que no cumplen el contrato, doctor. Sí, pero muchas veces tienen problemas también en la importación. También falta proveedor o falta de pago y hasta que le pague a lo mejor no te quieren entregar también. No, generalmente, gracias a Dios, eso yo creo que en la farmacéutica no existe. Ellos siguen entregando por eso que la deuda va creciendo, ¿verdad? En los productos, las farmacéuticas o en las empresas nacionales sí cumplen, a pesar de todo, a pesar de todo. Es una obligación pesada también para ellos, pero consiguiendo nosotros pagar en tiempo y forma vamos a reducir el precio de los medicamentos también. ¿Pero por qué se acumuló tanta deuda? Se entiende que obviamente por una falta de pago, ¿verdad? ¿Por qué esa falta de gestión, de pagar, de tratar de estar al día para justamente no encontrarnos con este problema, verdad? Porque yo creo que... Perdón. Yo creo que el mecanismo de ingresos de las instituciones es insuficiente. Lo que pasa es que el IPS... ¿Hay que pagar más? No, 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 no. Hay que gastar mejor. Hay que gastar mejor. Es una cuestión de administrar mejor los recursos. Casi me caí de la cinta. No, por favor. ¿Cómo está el...? Se incendia el país. Pero me gustaría que el doctor responda. O sea, ¿por qué la falta de... De pago. De pago, claro. ¿Por qué se acumuló tanto? No, y también hay que recordar que el fondo de salud es un fondo de gasto. No es precisamente el fondo de jubilación, sí es un fondo de reserva que la plata es sagrada. Todo lo que entra ahí no se toca, ¿verdad? Y el fondo de salud es deficitario. Y el fondo de salud es deficitario. Es deficitario. Es deficitario. Y sí, por supuesto. Claro. No va a faltar el que quiera manotear. Esa es la gran pelea hoy día. Pero la plata está, doctor. Viste que Lorena pregunta por qué... O sea, hablando mal y pronto, ¿por qué no le pasaban la plata? El fondo de salud tiene déficit. Ese es el problema. El fondo de salud tiene déficit. Yo creo que el fondo jubilatorio tiene más de 2 mil millones de dólares en el mercado, sí. En el mercado financiero del Paraguay, ¿verdad? Entonces, eso no se toca. Eso hay que... También tenemos que mejorar, buscar mejores ofertas. A lo mejor invertir en bonos, que son los bonos soberanos. No tienen vencimiento, ni no tienen... No hay... El Estado no quiebra, ¿verdad? Hablando de la administración, nomás, para agotar el tema. Se denunció mucha corrupción en el IPS durante este gobierno, ¿no? Bueno, de hecho, es algo histórico en IPS. Lastimosamente, no nos salvamos de la corrupción prácticamente en ningún lugar. IPS no es la excepción. ¿Qué va a hacer, ni bien llegue? Por supuesto, hay un corte administrativo, le van a presentar los números. Pero, ¿qué más? Nosotros vamos a pedir primero el corte administrativo. Y después vamos a pedir una intervención de la Auditoría del Poder Ejecutivo. Y también vamos a darle participación a la Contraloría General de la República, ¿verdad? Porque tenemos que empezar con las reglas claras, ¿verdad? Cómo se empieza para poder evaluar también nuestro trabajo posteriormente, ¿verdad? Doctor, desde el 30 de abril hasta aquí, con las designaciones que ha estado haciendo Santiago Peña. Bueno, hablamos con todos los representantes de los futuros ministerios y demás. Y todos coincidían que la tecnología es un punto muy importante para este periodo. Aprovechar la tecnología, el avance de la misma. ¿Cómo está hoy IPS en cuanto a tecnología? ¿Cómo están las aplicaciones IPS de escuchas o IPS? ¿Están funcionando de manera correcta? ¿Piensan implementar? ¿Cómo se encuentra? Por supuesto, uno tiene que amigarse con la tecnología. Hay un nuevo plan que se llama medicina digital, ¿verdad? O salud digital, mejor. Bueno, queremos implementar eso en el IPS. Con eso probablemente vamos a mejorar todo lo que es la parte de medicamentos. Vamos a hacer una trazabilidad de los medicamentos. Vamos a ver de dónde sale y a quién le llega esos medicamentos. Hoy hasta ahora no tenemos todavía. Pero eso es una fuente de corrupción. Claro. Tenemos un 20% de fuga de medicamentos. O sea, que los aplicativos desaparecen. 20% desaparecen. Ah, es muchísimo. Es muchísimo. Por eso que no hay medicamentos. Bueno, cuando dice fuga, quiere decir que los perros llevan. Claro, hagan un gran negociado. Claro. De repente, bueno, porque el médico le receta dos o tres recetas de más. O porque el asegurado le dice, doctor, lámina para mi vecino también. Las muestras que se ven. Mira, igual, doctor, ojo. Pero sí los medicamentos originales. Igual que en campañas políticas suelen aparecer medicamentos y IPS por cualquier lado también. Yo te cuento que esta vez, por ejemplo, no. No se hicieron luego las famosas. Antes se hacían las extensiones médicas con atención a lo que... No sé. Esta vez se obvió eso. ¿Qué fundamental es la transparencia? Y estas licitaciones que se efectúan sobre la seguridad, la limpieza, que manejan montos liderales. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? No, y yo creo que hay que ir... Nosotros vamos a investigar, a ver, todas las licitaciones que entraron a la IPS y vamos a dejar solamente aquellas que son muy prioritarias. Esenciales. Esenciales, ¿verdad? Medicamentos, insumos. Limpieza. Limpieza, pero dentro de un marco de lo real. Lo real y lo razonable. Cuando vos dejaste en el 2018, ¿tienes cifra de cuánto se gastaba en limpieza y... No te puedo dar, no te puedo dar un valor exacto, pero era mucho menos, era mucho menos. Hay que, hay que, hay que... Estamos hablando de 7 millones de dólares. Un negocio terrible para el mundo. Un enorme. Vos sabés qué, sobre el punto nomás, hay nombres que siempre se mencionan y se habla de la influencia política que tienen en IPS. Quiero preguntarte si vos escuchaste alguna vez y qué de real hay en eso. Primero Dionisio Amarilla, el más reciente, pero de la que siempre también se habla es de Lilian Samaniego, que de hecho estuvo en IPS. De los Samaniego en general. Claro, pero hoy más de Lilian. Mira, ¿hay esa influencia política? ¿Hay senadores? ¿Hay diputados que influyen, que llaman, que piden? Mira, yo creo que sí, yo creo que sí, la parte política. El asunto es la oferta y la demanda, ¿verdad? Te piden pero vos le das o no le das. O sea, ahí tiene que el presidente tener la fortaleza de saber plantarse y decir, no, para eso necesitamos una protección. Yo cuando hablé con el presidente, lo he pedido, que me dé una protección en cuanto a la parte política. Que es muy importante para que pueda trabajar tanto. Si te llama algún senador, Bachi Núñez te llama. Entonces yo le digo, mira, solamente por orden del presidente yo puedo hacer. No por tu llamada. Ok. No me vuelvas a llamar. Además con la salud no se juega. Totalmente. Pero ese tema del agendamiento también, ya que hablamos de tecnología nomás y pasé largo. Yo creo que tiene que ser más sencillo. Hoy día no puede estar una hora en un call center. Inclusive estamos viendo la posibilidad de abrir turnos a la noche para los trabajadores, para la gente que trabaja. Claro, claro. Y debería ser fácil. Con un celular, te agendrán, ya está. Exacto. Porque por WhatsApp no hay otras agendas. O sea, eso está muy bien. O una aplicación. Hay varias opciones. Si contrajo en la, por lo menos en la App Store, creo que en la Play Store también. Pero si contrajo en la Play Store también. Pero no funciona. Sí. No funciona. Entonces, sáquenla y de verdad. Que respire con alguien que funcione. Una función y que exista. Lo más triste es que mucha gente dice, ¿por qué no nos agendamos revor ventanilla? Sería un retroceso de... Para que los perros se vayan a poner sus zapatos ahí. En la fila. Es típico. Claro, déjame el termo ahí. Vamos a enfilar. Quiero significar que la gente no tiene que pensar de esa manera. Claro. Claro que sí. Bueno, 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 nos estamos yendo, nos estamos retirando. No antes, sin despedir justamente al doctor. Éxito, doctor. Porque si vos tenés una buena gestión, mucha gente va a estar bien. Muchísimas gracias. Gracias por el espacio y queremos amigarnos con la prensa. Queremos trabajar a puertas abiertas porque... Con transparencia. Con transparencia. Una forma... Vamos a hacer mejor, doctor. Esperemos que sí. Vamos a hacer mejor. Gracias, gracias, doctor. Gracias a todos por acompañarnos. Mañana volvemos con esta gran mesa a partir de las 8 de la noche. Así es que hasta entonces. Chau, chau. Buenas noches.